Hoy formamos el futuro. ¿Qué es lo que siempre va a ser indispensable para el desarrollo de las personas? Que existan educadores inspirados y motivados para el crecimiento personal de sus alumnos, en especial desde que son niños y adolescentes. Con nosotros serás un profesional experto en enseñar y educar, para la libertad y en creatividad con base en principios. Lograr personas fructíferas y por ello felices. Con una acción docente que se realiza desde el ejercicio permanente del respeto, el amor y la comprensión. Con compromiso de excelencia para contribuir positivamente en la vida de los estudiantes. Estudia educación en la UCSG. Vive tu pasión, vive tu sueño. Estudia educación en la UCSG. 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 Gracias.